Saludos a todas, gracias a los integrantes del Patronato de la Aplausa Miquita, Marce y Valeria por estar aquí el día de hoy dando este anuncio, un anuncio muy tradicional, que siempre se da a final del año. Este anuncio que hoy estamos dando nos llena de emoción, nos llena de mucha alegría, porque se suma al propósito que tiene el gobierno de la Corte, que nuestra ciudad sea una ciudad cristiana. Una ciudad donde se generen estos espacios de encuentro y de convivencia familiar. Y justo a ese propósito cumple nuestra cabalgada de reyes tradicional, reconocida en todo el país como una cabalgada única, y que año con año el esfuerzo de los integrantes del Patronato, en colaboración de muchas familias de la Corte, ha venido llevando acá. Este es un reconocimiento de corazón, querido Rafa, aquí ha ayudado a toda la gente que hace posible esto, a ese aporte integral tan importante a nuestra ciudad. Como lo decías bien, Carmelita, hoy estamos ávidos de creer, de tener esperanza, y para eso hay que ponernos a champear, hay que ponernos a champear en enaltecer estas tradiciones. En este momento tenemos nuestros tradicionales barrios, tenemos nuestra millonarineña ya evolucionando, y vamos a cerrar este año pues con esa fiesta, y con ese entusiasmo que merece vivir la gente de nuestra ciudad. Y vamos a arrancar, en 2004, pues de lo mejor volviendo, vamos a arrancar justamente con nuestra cabalgada de reyes, que estoy segura, que generará muchas sonrisas, esas sonrisas que a lo largo de todo el año buscamos la manera que se dé, y bueno, en mí en particular, que es un gran aliado en la atención de la niñez de la semana por todo tu trabajo. Sé que en esta cabalgada tan bonita, el poner ese toque de inclusión hace la denuncia, ya lo vimos el año pasado, la emoción de tanta gente viendo la cabalgada, pero también la emoción de las personas con discapacidad, en la que les vamos a generar estos espacios especiales de niños y niñas que están en día de hoy bajo resguardo. Y felicitarles, nuevamente, gracias por permitirnos sumarnos, por permitirnos ser facilitadores y generar las mejores condiciones para el desarrollo de esta hermosa tradición. Créanme que aquí hacemos esfuerzos muy importantes, y justamente hoy tenemos un teatro cultural en el marco de la vida de hoy. Tenemos también representaciones del nacimiento del niño Jesús, eso no lo podemos perder. Hoy tenemos una representación muy bonita, y esto va sumando, todo va sumando para tener mejor y acuato, y yo les agradezco porque no me canso decir que con la suma de toros es posible hacer cualquier cosa, cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos con unidad, es posible hacer lo que queramos. Y hoy nos tuviera cuatro grandes que es un referente, es un referente en muchos aspectos, en una ciudad que desarrolla una ciudad, prospera una ciudad de vanguardia, en una ciudad que promueve la cultura, en una ciudad que tiene, por supuesto, también muchas áreas de oportunidad y muchos desafíos por atender, pero que estamos, por supuesto, haciendo equipo con la ciudadanía, generando las mejores condiciones para esta bella ciudad de Resubiraguá. No dejen de venir, no dejen de asistir a Nata Cabalcata de Reyes, gracias medios de comunicación, por hacer la difusión de este importante evento, de esta tradición tan bonita que es Nata Cabalcata de Reyes, en el municipio de Irán Puente. Bueno, para todos, para todas, y que este evento sea todo un éxito, como lo ha sido ya, por 48 años, y vamos por lo del 49, y en el año 50, en la diversión de 50, tendríamos que hacer algo muy especial. Hay que ir echando a volar nuestra imaginación para hacer algo muy, pero muy especial en su edición del próximo año, del 25, del 2025. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos.